a continuación vamos a presentarle un reportaje especial sobre el primer picasso para la construcción inicio de la construcción de la iglesia san antonio de padua en el sector los charamicos del municipio turístico de sosúa hoy con la visita del obispo de la diócesis de puerto plata aquí con nosotros para hacerle presente en medio de los hombres esa iglesia que tiene una dimensión material humana terrenal pero también esta dimensión espiritual el arquitecto jonathan del rosario va a hacer la presentación formal del proyecto nos va a dar los detalles de cómo estará compuesta la obra en su totalidad vengo en representación del arquitecto lc raposo ambos colaboramos y trabajamos en el desarrollo del proyecto ya hace dos años de eso este proyecto va a impactar de forma positiva lo que es esta comunidad integrándose de forma armoniosa y reafirmando la identidad de la iglesia en el municipio por la naturaleza de la ubicación y el estilo que tiene el proyecto un ícono de referencia que viene a realzar y a consolidar lo que es la iglesia básicamente están los planos aquí tenemos la planta del primer nivel ya por lo que esa zona y con el frente para allá y para acá es la iglesia en un primer nivel lo que tenemos es un salón multiuso de conferencia donde se van a hacer actividades que apoyen a la iglesia y ya en el segundo nivel va a estar la iglesia per se juntos vimos el primer picazo a partir de mañana tienen el permiso para iniciar esta obra en este lugar y lana ella fue de las primeras que comenzó aquí con los pasos cuando se iba a hacer esta obra cuando ya estuvo en la alcaldía y su presencia entre nosotros es de gran agrado y sabemos también el apoyo que nos irá dando en esta obra con esta obra que hoy estamos iniciando estamos encendiendo un gran faro de luz un gran faro de luz que va a iluminar las oscuridades y las realidades negativas para que sosua que ha brillado tanto en la historia brille ahora con la luz radiante porque ahora con la presencia de un templo con la dignidad que hoy vamos a iniciar pueda sosua brillar y volar alto y bien alto si el alcalde tiene algunas palabras tienen el momento buenas tardes queridos hermanos dios los bendiga a todos mi señor bienvenido a la honorable ex alcaldesa mi hermana y de las mismas un fuerte aplauso para mi hermano para los ciudadanos civiles eclesiátricas amigos hermanos todos quien invierte en la obra de dios por siempre rehová lo acompañará y lo liberará por ese campeón de esta obra en cuerpo, alma y espíritu dios bendiga a todos los que están aquí, vamos a cooperar para levantar esta obra en nombre de dios fue un apoyo incondicional que nos dieron hasta llegar a este momento muchísimas gracias gracias, gracias a todos por venir y continuamos conectados en la obra felices, estamos regocijados por ver este primer picasso, la verdad es que mucha gente se ha ido a la casa del padre esperando ver este momento que nosotros podemos ver, es un sueño hecho realidad porque todos los que son de sosua conocen la historia del tiempo que tenemos o que teníamos esperando que este solar fuera desalojado yo creo que es de vital importancia que el municipio, que el municipio siga apoyando esta obra usted se siente feliz con la inicia pero claro, pero claro y la vamos a apoyar al 100% feliz de la vida y doy gracias a dios que nos ha permitido ver este momento y pienso que todos unidos en oración principalmente vamos a poder dar término a este proyecto tan maravilloso que vamos a tener que va a representar a Sosua más adelante estaremos presentando a ustedes las cuentas bancarias donde todo el que desee colaborar en una de esas cuentas autorizadas donde le va a salir un nombre autorizado ahí pueden hacer cada uno de sus aportes muchísimas gracias Maribel gracias a ti Félix este ha sido un reportaje de Félix Corona gracias ¿cómo se llama la bebé? Camila gracias Camila por estar aquí, gracias muchas gracias les hí Ala vamos a volver a la dirección a laر Gracias.